Déjenme contarles un poco cómo es esto, cómo empezó todo esto. Siempre hablamos con Cristina a quien debemos nosotros representar, antes que nadie, porque finalmente la política siempre es representación de intereses y muchas veces contradicción de intereses. Y a veces, algunas representan intereses que no son los intereses de los que menos tienen. Y nosotros sabemos a quiénes representamos. Nosotros representamos a los que le están pasando mal. Los que le están pasando mal son los sectores más empobrecidos, los sectores, los sectores, los sectores, los sectores... Déjame hablar, dale. Los sectores que definitivamente hoy en día padecen hambre, los que se quedaron sin trabajo. La pequeña y mediana empresa que quiere producir y no puede, que le cuesta mucho. La gran empresa también, que tiene ganas de involucrarse en un cambio en la economía para que la economía se vuelva productiva y le cuesta mucho. Nosotros representamos básicamente los intereses de los que quieren una Argentina más justa. Una Argentina que nos integre como sociedad. Una Argentina en donde todos tengamos un rol que cumplir. Y para eso, tenemos que empezar por incorporar a los que se quedaron fuera de la Argentina. Porque la verdad es que hace cuatro años que hay políticas que directamente desarrollan políticas, desarrollan propuestas para la mitad de los argentinos. Y así vemos como día a día hay argentinos que se quedan al margen de nuestra sociedad. Y eso es algo que me obsesiona. Porque la verdad es que no quiero gobernar para algunos argentinos, quiero gobernar para todos. La verdad es que no quiero una Argentina, no quiero una Argentina de unos pocos, aunque esos pocos sean la mitad. Quiero una Argentina de todos los argentinos, por eso despotrico tanto con el modo en que se ha desarrollado el sistema federal argentino. Despotrico mucho con esta Argentina central y la Argentina periférica, no puede haber Argentina periférica. La Argentina es una y debe estar integrada. Porque cuando uno habla de periferias, habla de márgenes. Y no hay argentinos al margen. Argentinos somos todos, absolutamente todos. Y esa es una obsesión que tengo, que tenemos con Cristina. Y es una idea que desde siempre vengo planteando. Resulta ser que, voy a contar un poco la historia de cómo se me ocurrió esto y por qué lo estamos haciendo ahora. Estando en España, en Madrid, un día me pidió una audiencia de Martín Caparrós y vino con un librito de él que se llama El hambre. Y me explicó lo que decía el libro. Y me hizo la pregunta que debía, gracias a Dios, que me la hizo. ¿Por qué la Argentina, con todo el potencial de producción de alimentos que tiene, no se pone de pie para terminar con el hambre? La verdad es que el libro me lo devoré. Es un libro que a medida que uno lo lee, solo siente la vergüenza. Solo siente vergüenza. Porque ve el modo en que el mundo, no solo la Argentina, el mundo fue dividiéndose entre poderosos y débiles, y los débiles cada vez más condenados a la miseria. Cada vez más olvidados. Cada vez más en los márgenes. Y en un mundo que al mismo tiempo exige alimentarse bien para poder desarrollar la inteligencia, porque el conocimiento es lo que hace fuerte a las sociedades en el tiempo en el que vivimos. Terminé de leer ese libro con las palabras de Caparrós en mi cabeza, y llegué obsesionado y lo agarré a Daniel. Daniel, no hace falta que les diga lo que Daniel sabe de este tema, porque ha dedicado su vida a eso. Y le dije, Daniel, ¿sabés qué me parece? Que la verdad tenemos que tener vergüenza. Decimos ser el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas nuestras que están en situación de pobreza. Esto no puede ser así. Y evidentemente esto no lo arregla un plan. Esto lo arregla una Argentina puesta de pie, decidida a terminar con su mayor vergüenza, que es el hambre entre nosotros. Y entonces, en verdad, le dije a Daniel, preparemos ideas. ¿Qué es lo que más me alegró? Que a poco de empezar, Daniel me llamó un día y me dice, me llamó el presidente de Singenta, que sé que está por aquí. Sí, allí está. Y él está dispuesto a donar el 1% de su producción en esta campaña. Y lo agradezco, de corazón lo agradezco. Porque en esta campaña hacemos falta a todos. No solamente los que han dedicado su vida a ayudar a los pobres, que a la sazón, y esto es algo que debe llamarnos la atención a todos los que somos clase media, los que más se esfuerzan por los pobres son los que menos tienen. Los más solidarios son los más pobres. Cuando uno va a los merenderos, esos merenderos están en manos de gente muy pobre que se esfuerza por sus vecinos. Y entonces cuando vi lo de Singenta, le dije a Daniel, metámosle y saquemos cuanto antes esta propuesta. Porque esta propuesta no es una propuesta de campaña. Esta es una propuesta de la Argentina que podemos empezar a materializarla hoy. No tiene que esperar ningún resultado electoral. Está claro que si llego a ser electo, me voy a poner al frente de la campaña contra el hambre en la Argentina. Pero si no fuera así, quisiera que todos, 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 quedemos condicionados a resolver el problema del hambre en la Argentina. A partir de hoy. Porque a partir de hoy podemos empezar a resolver cosas. No lo veo a Juan Grabois por acá. ¿Dónde está Juan? ¿Estás escondido, Juan? Allá está Juan. Juan me decía el otro día, Alberto, hay algo que ya dijo Daniel. Alberto, hay que resolver el problema de la ley de góndolas. Porque la ley de góndolas, la verdad, excluye a muchos pequeños productores que pueden dar sus productos a mejor precio. Hay dos proyectos de ley de góndolas. ¿Por qué no nos empezamos a trabajar ya? ¿Por qué tenemos que esperar al 10 de diciembre? ¿Por qué los diputados y los senadores no se ponen ya a resolver este problema que plantea Juan? Y que es un paso inicial para que todos podamos dirimir cuál es el mejor precio. Y el segundo problema que me plantea Juan, que me plantea Daniel, que me plantean todos, es el problema del precio de los alimentos. No es posible que en el país del trigo y en el país de las vacas el pan y la leche no paren de subir y falte el pan y la leche en la mesa de los argentinos. No es posible. No es posible. No es posible. Entonces, el otro día cuando fui a la UIA, hablando con Daniel Pino Funes de Rioja, que es el presidente de la COPAL, le dije, vos me tenés que ayudar con esto. Ustedes me tienen que ayudar con esto. Ustedes tienen que ayudar con esto. Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica argentina, que es lo primero que debe reperfilarse, para que todos tengan acceso a esa canasta básica. Lo que más me alegró de todo esto es ver la disposición de todos por involucrarse. Todos. Las organizaciones sociales, las universidades, los curas. Por ahí lo veo al padre Pepe, que tanto hace con sus otros curas amigos, con el obispo auxiliar de Buenos Aires, lo mucho que hacen. Lo veo al presidente de Cáritas y le doy las gracias. Porque Cáritas eternamente ha dedicado su esfuerzo a eso. El presidente de Singenta y otros empresarios que también están decididos a dar esta batalla. Es una batalla que debemos dar como sociedad. No es una batalla de un presidente, de un grupo político. Es una batalla que debemos dar como sociedad. ¿Alguna vez que nos conmueva la vergüenza de ver la miseria al lado nuestro? Porque además tenemos que entenderlo, que las sociedades más desarrolladas son las sociedades que han desarrollado el conocimiento en la inteligencia. Y cuando un chico no recibe la alimentación adecuada en sus primeros años de vida, o la madre durante su embarazo empieza a condenar a su hijo a un futuro incierto. Porque un chico mal alimentado es un chico que no va a desarrollar bien su capacidad cognoscitiva. Y ese chico en la sociedad del conocimiento es un chico sin futuro. Es un chico que no sabemos de dónde se va a agarrar para prosperar. Y nosotros no podemos mirar pasivos ese desafío. Lo tenemos que asumir. En realidad, el único mensaje que quiero dejarles hoy es olvidemos toda diferencia. Juntémonos a terminar de una vez y para siempre con el hambre en la Argentina. No me importa de dónde vienen, no me importa lo que piensan, démonos cuenta que no podemos vivir en paz con semejante flagelo. Alguna vez, alguna vez, los argentinos que hemos protagonizado tantas batallas épicas a lo largo de nuestra historia, hagamos la batalla más sensata que podemos hacer. que es hacer que todos los argentinos dejen de padecer el hambre. Hagámoslo. Esto supone muchas cosas también, como bien dijo Daniela. Supone también, como me decía Victoria el otro día, la obligación que tenemos como sociedad de garantizarle agua a todos los argentinos. Agua, agua, el primer alimento más básico que hay, agua. Que tengan agua para tomar, que tengan agua para beber. Esa todavía es una tarea que nos debemos. Poner a los colegios en sintonía con nosotros para que los comedores escolares trabajen a la par del Estado en garantizar alimentos a los chicos que allí estudian. Yo veo cómo se ejecuta el presupuesto alimentario y es realmente patético. Pensar que hoy se le asigna a cada chico un concepto de alimento de 29 pesos, es realmente patético. ¿Cómo nos puede pasar esto? Arremanguémonos. Una vez, demos la batalla que moralmente nos va a hacer una gran sociedad. Una vez, olvidemos las diferencias, olvidemos lo que nos separa y pensemos cuánto nos necesitan los que la están pasando mal. Cuánto nos necesitan los que padecen hambre. Una vez, vamos a ser una gran sociedad si lo hacemos. Y como siempre digo, no quiero ser un gran presidente, quiero ser el presidente de un gran país. Gracias a todos ustedes, gracias a todos por...